hola a todos y a todas vamos a continuar con el segundo capítulo de joshis island super mario vans 3 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez hemos empezado el gameplay con derecho no ha habido ninguna caída o algo por el estilo hemos completado los dos niveles los dos primeros niveles empezando con ellos y verde después ellos y rosado ahora con ellos y azul antes de comenzar voy a decir algo una vez que ya haya completado un nivel pero si me pasó de los 10 minutos bueno me va a tocar que dejarlo por hoy con ese nivel y si pasó en menos de 10 minutos entonces le tocará el turno al yoshi amarillo sin más que decir comenzamos la cueva de la roca chon corre juicio y eso estuvo cerca y eso todo el trabajo con él mientras salta para que yo sí de un piso con esa habilidad tiene muchos usos estrella 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 bueno no necesitas bueno cada eso dan y monedas rojas si hay una 9 pero paso a usarla por ahora hay dos formas de lanzar huevos puedes cambiar de una a la otra nada prefiero así como está así el primer fail de la serie tenemos muchas estrellas 4 me lo pasé por encima hay una flor por aquí así que necesitaré una llave para ir a esa casa a esa caseta pues tengo que me aplaste y aplastamos es como estuviéramos en un circo ya tenemos 25 estrellas y ya tenemos completas unas mini pitañas excelente escopitajo una caja ya tenemos la llave una llave y cuál será para esa caseta vamos a ver de qué se trata la patata caliente para lanzar el globo completa la secuencia de botones el juego tiene un tiempo limitado debes evitar que el globo explote en las manos o perderás ni ganas obtendrás una vida ah mamá R, R, B, R, B No se pierde Bueno No ganamos vida de strike Uy Listo Vemos Gracias Bueno Se quede Hay más huevos de los que hay Más flor Vamos Saltamos Monedas Me imagino que si la roca servirá de plataforma Si Monedas A ver si tenemos Podemos Ya completamos Nos faltan tres monedas rojas Solamente son Dos Ah y tenemos Completas las flores No hay recarga Así que Rápido 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 Bueno, no hemos ganado bonus, pero la primera vez que no hemos ganado ningún bonus. Bueno, algo es algo. Una vida. Ahora vamos a un castillo, a una fortaleza. La fortaleza del inflón. Money, 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 money. Una moneda roja. Uy, quítase. Uy, esa cosa casi me aplasta. Podría haberme aplastado. Tengo que evitar esos nichos. Uff. Vamos. Bueno. Bueno, perdimos una estrellita. Pero no pasa nada. Una margarita. Para bonus. Uy, este me imagino que son para... Uy, quítate. Uy, esto estuvo cerca. Una recarga de huevos. No me viene nada mal. Uy. Uy. Uy, este me imagino que separece. 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 saltamos nos pasamos de largo de estos inflones casi caigo lava vamos, reacciona, reacciona, reacciona esas plataformas son peligrosas eso sube ser 20 estrellas checkpoint marcarrerilla mira, mira, mira aquí viene el monstruo de lava esto va cerca no, no puedo todavía ahora bueno ese monstruo de lava no puede ser parece que no ha alcanzado tal vez me apresure demasiado punto ups, debí tomar la llamita para para un lanzallamas uy, estrella, estrella, estrella es la más seguridad del bebé mmm, otra forma uy, pero por qué no salté parece que no salté bueno no puedo tomar los estrellas sí, bueno ahora bueno, la flor me paso de largo y hay acciones 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 ahora sí ok mmm m no a ver para afuera bueno pasamos ahí parece que veamos a ver los cosas de electricidad las chispas estas saltamos bueno vida extra una oportunidad el castillo está bastante difícil bueno vamos a empujar esto bueno aquí hay una llave gracias vamos desde el anillo ya sé que voy a hacer ya sé voy a hacer ahorita salto salto 2 hay antes de que me toque ese monstruo de lava uy uy me pase de largo vaya suerte vaya fail bueno que el pasarlo rápido pasa lo que pasa pasarlo con tranquilidad uy esto estuvo cerca si me come gracias gracias com com y y destruimos un jarrón bueno esto estuvo cerca bueno y llegamos a la puerta y ahora uy los inflones uy pero va bueno bueno está tan cerca y le alcancé a asestarle un golpe estrellita y eso me huele a boss al boss y llegamos ahora enfrentarnos al boss así que limpiando pañales eh entonces prepárate nuestra primera batalla contra el boss es un inflón gigante toma bueno un desperdicio de huevos uy ya bonita bonita mani vamos ahora sí fallé volvió a fallar y así un desperdicio lo derrotamos pero flores pero bueno vale y nos pasamos la fortaleza ahora sí vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a hablar de mi canal antes de despedir voy a enviarles saludos a gary7a historias de terror con un co-will y muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego a a a a a